Y hola que tal gente de youtube Como estan? Bienvenidos una vez mas A un nuevo video tutorial de Tutoriales Noguera Muy bien, esta vez vamos a Saber como crear Como editar y tambien como instalar Skins para minecraft Cualquier version, desde la version 1.7.10 hasta la version 1.8.9 que es la ultima Que ha salido en esta face Que es enero del 2016, muy bien Lo primero que vamos a hacer es ir al link De la descripcion del video Esperar los 5 segundos de publicidad Y despues de esto nos va a aparecer Nos va a entrar aqui a esta pagina Y nos va a aparecer El skin craft De minecraft para crear Nuestros skins, muy bien, lo que nosotros debemos hacer Es nuevo skin Vale, en esta Parte de aqui podemos elegir A cualquiera de estas partes de aqui O en su defecto Les voy a mostrar, podemos importar Un skin, miren aqui Digamos, lo podremos cargar Vamos a buscar Digamos, yo tengo este de aqui Que ya lo he editado Como pueden ver Yo he acabado de hacer este Pero ustedes pueden En esta pagina En la parte de aqui arriba Miren, aqui aparece El skin editor, los avatares Bueno, en fin, vamos a darle aqui a home Vamos a mirar, vamos a verlo en una nueva pestaña Y aqui podemos elegir Un skin que nosotros queramos Editar De alguien que digamos De alguna persona que lo tenga Muy bien, en mi caso Voy a colocar el skin de Vegeta777 Que como todos sabemos Que como todos sabemos Es un youtuber Y como pueden ver Aqui esta el skin de el Le voy a dar Descargar skin Y lo puedo buscar aqui Yo como ya lo he editado Ya lo tengo descargado Voy a buscarlo aqui Miren Y como pueden ver Ese es el skin de Vegeta777 Posterior a esto Digamos, lo podemos editar Le daremos en go Y lo editaremos Para hacer mas corto este video Yo lo voy a hacer con el Skin que he creado Que me parece un poco mas Facil de mostrarles Porque el de Vegeta Conlleva os a Muchos detalles Muy bien Una vez Hayamos cargado nuestro skin O lo hayamos creado Desde cero Le daremos en go Y aqui Vamos a darle En new layer En esta parte de aqui Vamos a darle en customs Y podemos Empezar a editar Lo que nosotros queramos Muy bien Miren Aqui estan las piernas La cabeza El cuerpo Vamos a darle en cabeza En cabeza Como podemos ver Nos aparece el Skin predeterminado De Steve El que siempre sale En minecraft Aqui vamos a seleccionar Digamos los colores En este caso Digamos Seleccionar un color azul Y empezar Digamos A pintar esta parte Del cabello de Steve Miren Muy bien Como podemos ver aqui A Steve Ya se nos ha cambiado El color Miren Vamos a cambiarle Esta parte del color De aca Muy bien Yo lo estoy haciendo Muy rapido Miren como va cambiando Si yo le quiero poner Los puntos por aqui Cambiar los colores Por aca Miren Eso ya depende De la creatividad De ustedes Si ustedes Digamos Quieren pintarlo Directo Miren Se lo puede pintar Asi Miren Puedo dejarle Toda la cabeza Ahi Se la voy a dejar ahi Y le voy a hacer Dos puntos De un color azul Vamos a cambiarlo A lapis Y muy bien Miren Yo lo voy a dejar ahi Para que ustedes Miren Y para Digamos Si nosotros queremos Guardarlo Le daremos en Save y Continue Y posterior a este Vamos a darle en Export y Save Muy bien Recuerden siempre Exportar su archivo En .png Vamos a colocarle aqui Skin 1 Vale Skin 1 Lo guardare en el escritorio Le dare guardar Muy bien Aqui le daremos En esta parte de aqui Vamos a minimizar Y como podemos ver Aqui ya lo tenemos Nuestro skin Vamos a abrirlo Y como pueden ver Ahi ya se lo puede visualizar Nuestro skin Muy bien Posterior a esto Lo que tenemos que hacer Será Presionar las teclas De nuestro teclado La tecla Windows Mas R Y colocar Esta parte Que esta aqui Que es Porcentaje Updata Porcentaje Le daremos en aceptar Y nos llevará A la carpeta De .minecraft Que es cuando Iniciamos nuestro juego Nos aparecerá En esta carpeta Muy bien Vamos a abrirla Vamos a ir a Versions Y aqui como podemos ver Tenemos la version 1.8.8 Y la version 1.8.9 Yo lo voy a hacer Con la version 1.9 Muy bien Pero antes de nada Dejenme mostrarles Y vamos a abrir El prelauncher Del juego Vamos a editar Perfil Y vamos a escoger La version 1.8.9 Guardar perfil Aqui esta mi Mi usuario Le daremos en play Esperaremos a que nos cargue Y que empiece A mostrarnos La pantallita De mohan Para mirar El juego Para mostrarles El cambio Que hace Muy bien Esperaremos a que cargue Vamos a darle aqui Un jugador Bueno Crear un nuevo mundo Levaremos nuevo mundo Crear el nuevo mundo Esperaremos a que nos genere La tierra Muy bien Aquí como podemos ver Esperaremos a que nos cargue Vale Vamos a darle a la E Y vamos a visualizar Que yo lo tengo Por defecto Lo tengo Este muñequito Que es el de Alex Miren El normal Vamos a darle escape Vamos a mirarlo Miren Aqui esta Como lo podemos ver Listo Vale Muy bien Vamos a guardar y salir Cerraremos minecraft Y lo que vamos a hacer Es editar Aqui En esa parte de aqui Y vamos a seleccionar La version Que ustedes quieran Le daran click derecho La vamos a copiar La carpeta Como tal Daremos dentro de Donde estan nuestras Versiones de minecraft Click derecho Y la daremos En pegar Como pueden ver Se me ha creado Una que es la version Copia Vamos a darle Click derecho Cambiar nombre Y este nombre Lo vamos a copiar Muy bien Entraremos a la carpeta Punto copia Y se nos crearán Dos archivos Por defecto Uno que es un archivo Winrar Y el otro que es Un archivo Punto json Muy bien Vamos a entrar A el archivo zip Y vamos a eliminar La carpeta Meta.info Porque si no eliminamos Esta carpeta Nos aparecerá Por defecto Otra vez El muñequito De Alex El que les acabé De mostrar Vamos a abrir El archivo Punto json Y vamos a editar El id Solamente La que aparece En las comillas Por la version Rayita Copia Le daremos En archivo Guardar Y vamos a cerrar Aqui Muy bien Ahora si A estos dos archivos Vamos a darle clic Derecho Cambiar nombre Y por punto copia Recuerden Este paso es muy importante Debido a que Si ustedes no le colocan El punto copia Cuando vamos a ejecutar Minecraft No se nos aparecerán Los skins Entonces muy bien Ya tenemos todo listo Ahora lo único Que hay que hacer Es Bueno ya tenemos Descargado aqui Nuestro skin Vamos a cambiarle El nombre Por Alex Bueno se nos ha creado Alex 2 Voy a eliminar este Ese era el primer skin Que tenia Para hacer la prueba Muy bien Alex Y vamos a devolvernos A nuestra carpeta Y vamos a abrir El archivo De Winrar De Minecraft copia Vamos a assets A minecraft A textures Y vamos a ir a Entity Muy bien En esta parte de aqui Vamos a mirar Que tenemos Un archivo Predeterminado Que dice Alex.png Vamos a seleccionar Nuestro Alex El que hemos descargado De internet Que el que hemos editado Lo vamos a meter En el archivo Winrar Y le daremos En aceptar Muy bien Como podemos ver Aqui quedado Nuestro Alex Lo vamos a mirar Esta este Con la cabecita verde Y los dos puntos Vamos a cerrar aqui Y por ultimo Vamos a abrir Nuestro minecraft Muy bien Esperaremos a que nos abra Minecraft Y aqui vamos a Darle en Edit profile Y vamos a seleccionar La version 1.8.9 Pero la que nos dice Que es version copia Le daremos Inside profile Y le daremos En play Para probar Nuestro videojuego Vamos a mirar Si nuestro skin Ha quedado Bien instalado Muy bien Esta ya es la parte Final del video Vamos a darle Un jugador Vamos a darle Al nuevo mundo Jugar el mundo seleccionado Esperaremos a que nos Abra nuestro mundo Y vamos a darle La E Y como podemos ver Miren Ahí esta instalado Lo que es Nuestro skin Dejenme decirles Para no hacer tan largo El video Lo he hecho asi Solamente le he cambiado Le he pintado La carita Vale Ustedes ya con Mas detenimiento Aqui en el skin editor Ya lo pueden editar Asi como les mostre Con el de vegeta O con cualquier Otro jugador Que ustedes consideren Que el skin es muy bonito Bueno Eso ha sido todo Por hoy gente de youtube Espero les haya gustado Suscribanse a mi canal Escriban en los comentarios Si tienen alguna duda Denle me gusta a mis videos Y nos vemos Hasta la proxima Chao chao